Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es un pequeño video para ver compatibilidades entre el signo de Géminis y Escorpio, ya sea que tú seas un Géminis preguntando por un Escorpio o un Escorpio preguntando por un Géminis, aquí vamos a ver qué tipo de relación puedes tener en el mes de noviembre ya sea si tu relación puede generar ingresos, puede tener incluso amor, pasión, pueden tener una relación incluso de amantes aquí vamos a ver qué es lo que va a estar saliendo entre ustedes dos, entonces vamos a ver para el mes de noviembre bueno aquí veo que les están dando la oportunidad de caminar juntos, incluso de hacer viajes juntos aquí el mundo les está hablando de cerrar ciclos y hablar ciclos nuevamente aquí están como enfocados mucho en una persona, en una sola meta aquí pueden caminar juntos, incluso hacer negocios en el extranjero quizás tengan una relación de empresa-cliente o una relación donde se estén comunicando a distancia aquí les están diciendo que es momento de ejercer acciones es momento de tener estos pensamientos como decirlo, tener esos pensamientos de querer ir más allá de lo que ya tienen entonces si estás conociendo apenas a un Escorpio o a un Géminis siendo del signo contrario te recomiendo que pongas mucha atención en esta persona porque te puede abrir muchos caminos te está mostrando diferentes caminos te va a mostrar cosas que tú no conocías que incluso te pueden llevar más allá de donde tú estás ahorita aquí tenemos el número 3 que es el pensamiento, el planear las cosas y tenemos el número 2 que es ser un poquito más diplomático conectar, incluso nos habla aquí de una pareja entonces conectar más con la energía femenina es decir con las emociones quizás puedan tener una relación a distancia puedan tener una relación romántica una relación de socios pero nos habla aquí de que hay distancia de por medio quizás en el mismo país quizás en otro país pero pueden estar enfocados incluso también nos habla de estar viendo si realmente existe la posibilidad de tener un embarazo en esta pareja obviamente en parejas de Géminis y Escorpio que son parejas románticas aquí puede haber posibilidades de embarazo incluso de gemelos entonces espero les haya gustado nos vemos en el próximo video muchísimas gracias y te mando muchas bendiciones y adiós